Hola, soy Alex, bienvenidos a mi canal de YouTube, No Scuses Training. Hoy vamos a hacer CrossFit, sí, para entrenar todos y cada uno de los músculos de nuestro cuerpo. Vamos a empezar, no necesitas nada más que unas pesitas para los brazos, mancuernas, botellitas con arena, con agua, bolsas cargadas con algo, libros, lo que tengas por ahí. Y una elevación, si tenés a mano tu sofá, utilízalo. Vamos a empezar con el primer ejercicio, van a ser tres combos, los repetimos sin descanso y la pausa van a ser 45 segundos, manteniendo en plancha, ¿vale? Así, tres veces y acabamos. Venga, voy a empezar. Vamos a hacer el primero que es Barbie y cuando estamos arriba, Lunge, ¿vale? Ocho de estos. ¿Preparado? Venga, abajo. Barbie, flexión, arriba y Lunge. Barbie, flexión, arriba, Lunge con la otra pierna. Tres. Cuatro. Venga. Cinco. Tres más. Seis. Siete. El último. Y ocho. Coge las pesitas. Vamos a hacer sumo squat. Acordate, sumo squat es piernas un poco más abiertas del ancho de caderas. Las puntas de los pies miran hacia adelante. Quedamos en sumo squat y hacemos tres. Uno. Dos. Tres. Echamos las puntas de los pies hacia afuera. En la misma posición, cadera baja. Presa hacia arriba. Esa es una repetición. ¿Vale? De esto vamos a hacer seis. Venga. Sumo squat. Uno. Dos. Tres. Plie. Uno. Dos. Tres. Sumo. Uno. Dos. Tres. Plie. Uno. Dos. Tres. Puedes levantarte. Colocarte otra vez en sumo. Y volver a bajar. Uno. Dos. Tres. Plie. Uno. Dos. Tres. Sumo. Venga, dos más. Sumo squat. Uno. Dos. Tres. El último. Uno. Dos. Tres. Cambiamos. Coge la elevación. Vamos a hacer flexiones elevadas a una pierna. ¿Vale? Vamos a hacer. Levantamos una pierna. Flexión. Rodilla. Al codo de su mismo lado. Y patadas afuera. Seis de estos. Rodilla al codo. Patadas afuera. Venga. Uh. Rodilla al codo. Patadas afuera. Quien no puede con la flexión de una pierna. La hace normal. Y luego llega. Rodilla al codo y patadas afuera. Uh. Dos más. Venga, el último. Unimo. Bien. Ahora. Pausa. ¿Qué dirás? Venga, vamos a descansar ya. Vamos a descansar con la plancha, ¿vale? 45 segundos. Y iniciando. Colócate que pongo el temporizador. Ya, mi. Ya. Ya. Ahora voy a hacer la plancha. La plancha la puedes hacer como estoy yo. La puedes hacer con los brazos estirados. Que es un poco más sencilla. La puedes hacer apoyando las rodillas también. ¿Vale? Si sos un pro, la podrías hacer con una elevación en los pies. 15 segundos. Venga, no queda nada. Aguanta ahí. 10 segundos. Ya acabamos. 3, 2, 1. Ya acabamos. Y volvemos a empezar. Claro que sí. Barpi, venga. 1. 2. 3. 4. 4 más, venga. 5. 6. Si tienes que hacerlo todo sin saltar, hacerlo sin saltar. No pasa nada. Lo importante es que lo aguantes. Y que tengas tus pulsaciones altas. Y que tengas tus pulsaciones altas. ¿Vale? Esto es alta intensidad. Tenemos que subir las pulsaciones. Vamos a hacer el zoom squat. Venga. Venga. Presa adelante. 2. 3. Plie squat. Presa arriba. 2. 3. Zoom. 1. 2. 3. Plie. 1. 2. 3. Abajo. 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 2. 3. A los lados. 1. 2. 3. Venga. 3 más. Plie. Y arriba. 2. 3. 2 más. 1. 2. 3. Plie. 1. 2. 3. El último. 1. 2. 3. Plie. 1. 2. 3. ¿Te acordás que sigue? Sí. Las flexiones. ¿Por qué? Venga. Que ya la segunda ronda. No nos queda nada. Si tenés que hacerlo en el suelo, sin la inclinación, lo haces. ¿Vale? No pasa nada. Si aguantas una serie elevada y la otra, tenés que bajar al suelo. Baja. Lo importante es que sigas. 3. 4. 2 más. Venga. 5. La última. 6. El descansito. A la plancha. Pongo el temporizador. ¿Estás colocado? Le doy, ¿eh? Venga, va. Ya mismo. Controlada la respiración. Abdomen contraído. Corre bien apretado. Si tenés que parar un momento, descansar y volver a ponerte en posición, lo haces. Venga. Venga. Que se pase rápido. 10 segundos. dos, bien, ya está, el último, venga, lo prometo, el último, de verdad, ahora sí que sí, barpis, va, uno, dos, si el barpis lo querés hacer sin la flexión, también es otra opción, tres, cuatro, cinco, tres más, lo último, seis, siete, una más, y no lo hacemos más, y ocho, venga, preparado para el sumo squat, vamos, abajo, uno, dos, tres, plie, uno, dos, tres, sumo, espalda recta, sumo, tres más, venga, lo último, de los squats, y ya no lo hacemos, vamos, ya no lo quitamos del medio, dos más, uno más, bien, ya no lo quitamos del medio, vamos ahora, a las flexiones, venga, sin descanso, coge aire en los segundos que te colocás, y arrancamos, pierna arriba, flexión, rodilla al codo, patada afuera, dos, tres, cuatro, cinco, una más, y seis, madre mía, lo último, la plancha, lo prometo, colocados, le doy, venga, va, con esta plancha se acaba el día, cortito, pero intenso, ¿a que sí? Tienes que estar así, como yo, reventado, con las pulsaciones a tope, venga, no queda nada, un poquito más, quince segundos, bien, apretado todo, venga, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya está, afloja un poco, relaja los músculos, coge aire, y lo que siempre te digo, estira, después de este vídeo, corta, relaja, respira profundo, estira los músculos, bebe agua, y también, súper importante, acórdate de suscribirte, así no te perdés, ni un entrenamiento, la constancia es la clave, así que, suscríbete, así tienes todos los entrenamientos en tu mail, los hacemos juntos, y nos ponemos buenos, y fuertes, muchas gracias por estar ahí, adiós. Gracias. Gracias.